Hola a todos, bienvenidos al Elohel, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un... Bueno, hoy no traemos un gameplay, hoy estamos aquí para observar, para ver las nuevas 5 skins que ha sacado Wild Rift a la disposición de todos los usuarios. Así que vamos ya para el video, dentro video, dentro skins, vamos a ver que tal están y las vamos a valorar. Ya sabéis que podéis comentar aquí abajo lo que os han parecido las skins, cual de estas 5 os ha gustado más y bueno, pues dentro video, let's go. Vale, pues primera skin que han sacado es la de Doctor Mundo Ejecutivo, Corporate Mundo, una auténtica barbaridad. Mirad que guapa que está, realmente ahí con todos los detalles, mundo que va donde quiere y va donde viene y te pega un telefonazo que te destruye la vida entera. Como veis, está muy, muy, muy lograda si la comparamos a la de League of Legends normal. Está muy, muy guapa, el modelo de Doctor Mundo se lo han currado, mirad, ahí está, Corporate Mundo, el bueno de Doctor Mundo. Primera skin que tenemos, luego otra de Singed, como veis, increíble también la skin, muy bien animada, la skin de Singed, que ahora mismo no sé cómo se llama, ¿no? Ahora lo vamos a ver en breves, pero como veis está perfectamente diseñada, es una auténtica pasada de skin. Si no recuerdo mal, se llama, ahora mismo, pues bueno, si os digo la verdad, no me acuerdo. A ver, vamos a ver cómo es, pero estéticamente está genial, ¿eh? Es el bueno de Singed, pero mejorado, es que es, veis, Singed mejorado. Ahora me ha venido a la cabeza, como veis, todo llega, todo llega. Las siguientes skins de Sonita es Sonamusa, como veis, perfectamente diseñada también. También es muy, muy, muy bonita, muy, bueno, muy soft, ¿no? Que diríamos, es muy tranquila ahí, me gusta, me gusta. Yo creo que es una skin muy bonita, sí que Sonamusa tiene skins mejores que yo creo que irán implementando. Pero esta Sonamusa, como veis, es bastante, bastante bonita. Yo, personalmente, no soy un jugador de Sonamusa, pero bueno. Bueno, la siguiente es de Ashe, como veis, esta skin de Ashe es una auténtica barbaridad, es muy, muy, muy bonita, es preciosa. Como veis, los detalles están muy, muy logrados. Aquí con la capucha, con los tatuajes, las arrows que lanza, temática de hielo, ¿no? Ya sabéis que Ashe es de Freljord. Y, bueno, muy, muy, muy bonita esta skin, me gusta mucho. Freljord Ashe, como veis. Le han cambiado el Splashard porque Ashe Freljord también está en League of Legends normal, pero bueno, con este Splashard no. Y aquí está la buena de Annie Caperucita Roja, como veis, el bueno de Tibbers, que no es un oso, sino es el lobo feroz. Esta skin es preciosa y la animación que tienen de Annie y el cambio gráfico que le han hecho a Annie es genial. A mí, realmente, de las skins que hemos visto, yo creo que la skin de Annie es la que más me gusta. Y creo que si vamos a minear a Annie, alguna skin de Annie va a caer, ¿eh? Porque, ya sabéis, yo siempre jugué muchísimo a Annie. Es uno de esos midlaners para empezar a jugar al juego, para empezar a aprenderlo, porque tiene muchísima capacidad de Red Riding Annie. Increíble, mirad que Splashard. Es precioso, es precioso, me encanta, me encanta. Y creo que esta va a caer, ¿eh? Creo que esta va a caer. Pues bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Créditos a MOBA Play. Os voy a dejar su canal en la descripción porque es de donde saco el contenido. Y, bueno, ya sabéis que lo podéis apoyar este canal, que también tiene contenido. A mí me gusta comentarlo, además. Pero bueno, vosotros también podéis seguir a este canal. También podéis seguirme a mí, suscribiros para más contenido. Pronto, ya tengo la capturadora, ya tengo el juego. Pronto se viene contenido de calidad, gameplays, comentados. Todo se viene en el canal. Espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis disfrutado. Sed felices y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. ¡Gracias!